¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy yo, FahitoNomente. Estamos en el capítulo número 75 de Fahito64. Estamos en la cuarta parte de Blast Corps. Y bueno, vamos a ver qué nos depara esto. A ver, vamos a meternos aquí a Skyfall. Tengo un minuto más sobre todos los edificios. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, los detalles. ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 Uy, que pena por la cosa últimamente estaba enfermita Ay muchachos, me ha vuelto muy bien GameGash Tycoon porque por el vaino de ser copyright No tengo mis videos largos y pues GameGash Tycoon no tiene gracia Si no se demora tarde Así que voy a dejar la serie Pausada Hasta que Voy a volver a volver Muy bien, vamos Es una máquina de este aquí Ok, no esperaba que no te vaya en todo así ¡Felicidades! Me bajé y me maté además. Ahora sobreviví. ¿Con qué hitos es que yo arrancaba? Voy a hacer que metenme a Skyport y volver a mirar. Voy a salir ahora sí. ¡Jajaja! Claro que hay otra viper. Hay como que un peado ahí atrás. Bueno, lo sabremos. Vamos a dejar. Vamos a dejar. Vamos a dejar. ¡Jajaja! 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 ¿Qué falta? ¿Esto? ¡Dish! Ahí lo voy a ir. Yo apenas arranqué Creo que todavía es este man Y dice, you're such a good, no sé qué Ahí está el link A mí no Niño No hay que irte por acá No hay nada importante No, no, noлись Estamos ahí en la найд No Hay que irte por acá Vamos, hay una ronda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No hay problema! ¡Listo! ¡Claro! ¡Promovido! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ravager experimentado y medalla de oro! Me bajé, esto tiene que ser responsable de todos los edificios Después tiene que ser responsable de los luces, los alvean y... ¡No salve a nadie! ¡No me... ¡No me vea tan maldita! Vamos a ver con este Creo que puede, ya siendo el último, cuadro el micrófono, sonará horrible ahí, verá como... Pero... Ahí te estoy moviendo Ok, este chico dispara ¡500! ¡En abrazo! Total... ¡No me apoyen! ¡Help, help! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No tenemos la producción en nada ¡Alejó la saga estrellada! ¡Alejó la lucha! ¡Pronto! ¡Muy bien! ¡Fracase por no tener movición! ¡Alejó la lucha! ¡Pero mire para donde es, hombre! ¡Gracias! ¿Me he metido por un árbol? ¡Genial! Estrellé el carro No puedo creer esto, esta moto es jodidísima de manejar Espero que esto funcione ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cal, baja�... Así que no, pero lo hemos hecho. A mí me gusta harto fuerza, para ver la que destruye. Tener altas meses por aquí. ¡Uff! ¡Lo logré! ¡Ahora lo logramos! ¡Ay! ¡Vaya de oro! ¡Sí! Bueno, pues yo aquí, habiendo destrozado todo eso, a punta de misilazos. Yo, Fahito, me despido. No olviden, comenten, like. Suscribanse si quieren ver más favoritos. Si les gustó, compartan con sus amigos. Aquí arriba a la derecha les dejo la anterior parte, la tercera de Blast Corps. Y nos vemos la próxima. Chau.